adiós amigos cómo están hoy estamos acá para hacer una review de este maravilloso efecto de la marca Hoyo se llama Tone Chain que tiene distorsión overdrive y delay así que vamos a hacer una pequeña review para mostrarles las maravillas de este efecto que es bastante económico y bastante versátil básicamente este Tone Chain de Hoyo tiene tres efectos tiene tres efectos uno es el overdrive que es un overdrive una especie de crunch bastante consistente con muy buena ecualización tiene una etapa de ecualización que la vamos a revisar en otro vídeo ok la distorsión que es muy muy poderosa a mí me encanta y un delay que podemos agregarle a esa misma distorsión ah 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 ah